Estamos ante una petición individual de un ciudadano venezolano, como muchos otros, hay más de 100.000 venezolanos que han solicitado ese asilo, por lo tanto es una respuesta que está en el ordenamiento internacional y también el propio de nuestro país y se le responde a un ciudadano para que pueda tener asilo, no hay más, no hay ningún tipo de acuerdo entre gobiernos ni de otra índole, es una petición de un ciudadano que somos todos iguales ante los derechos y ante las leyes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Señores, ha sorprendido la salida de Venezuela de Edmundo González Urrutia, quien de manera voluntaria ha pedido asilo político en España. Todos los venezolanos estaban esperando una explicación sobre esta situación y el día de hoy María Corina Machado ha publicado a través de la plataforma de X lo siguiente. A los venezolanos, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, ha salido del país y se encuentra en España. A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio de 2024, el régimen desató una brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos calificada como terrorismo de Estado, la cual incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo y su entorno. Su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto demuestra que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo. Ante esta brutal realidad, es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida. Esta operación del régimen y sus aliados es una evidencia más de su carácter criminal que los deslegitima y hunde cada día más. Pero una vez más, se equivocaron. Su intento de golpe de Estado a la soberanía popular no se va a concretar. El 10 de enero de 2025, el presidente electo Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Que esto quede muy claro a todos. Edmundo luchará desde afuera, junto a nuestra diáspora, y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes. Serenidad, coraje y firmeza. Venezolanos, esta lucha es hasta el final. Y la victoria es nuestra. Edmundo González Urrutia ha abandonado Venezuela para exiliarse en España. El candidato opositor venezolano, que sigue reivindicando su triunfo en las últimas elecciones, llevaba varios días ya refugiado en nuestra embajada en Caracas. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmaba también la noticia desde Oman en una escala en el viaje hacia China, en el que acompaña al presidente del gobierno. También ha dicho que el Ejecutivo español ha puesto todos los medios diplomáticos para organizar esta salida. Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española a solicitud de él. Ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el gobierno de España va a tramitar y conceder. He podido hablar con él y una vez que ya se encontraba en el avión de las Fuerzas Aéreas Españolas, me ha trasladado su agradecimiento hacia el gobierno y hacia España y por supuesto le he trasladado nuestra alegría de que se encuentre bien, se encuentre rumbo a España y le he vuelto a reiterar el compromiso del gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Adelsi Rodríguez, también confirmó la salida del líder de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, y lo hacía a través de redes sociales con este comunicado que están viendo. Afirma que Edmundo González Urrutia, refugiado voluntariamente en la Embajada del Reino de España en Caracas, desde hacía varios días solicitó ante el gobierno la tramitación de asilo político. Rodríguez explica que los gobiernos de Venezuela y España mantuvieron los contactos pertinentes y en apego a la legalidad internacional se le concedió al opositor este salvoconducto. Dice que su gobierno lo hacen aras de la tranquilidad y la paz política. Y vamos a conocer la última hora desde la sede del Ministerio de Exteriores con Laura Pavia. El gobierno concederá asilo político al opositor venezolano Edmundo González Urrutia, lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien ha señalado esta mañana que el opositor venezolano viaja a España y lo hace en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas. Niega además conversaciones y negociaciones con Maduro e insiste, no reconocerán la victoria de Maduro en las elecciones venezolanas hasta que no se entreguen todas las actas. Desde Venezuela, por su parte, la vicepresidenta ejecutiva del Sir Rodríguez ha sido la encargada de hacer pública esta noticia y asegura que Venezuela ha concedido los salvoconductos necesarios para la salida del opositor. El gobierno español ha aceptado la petición de Edmundo González después de unas conversaciones en las que, según fuentes diplomáticas, el expresidente Zapatero habría tenido un papel fundamental. Edmundo González, tras una triple citación de la Fiscalía a la que no se había presentado, se enfrentaba a un ingreso en prisión. Hasta ahora estaba refugiado en el domicilio del embajador español en Caracas, pero el aumento de la tensión en Venezuela finalmente ha empujado al opositor venezolano a solicitar. Así lo aquí en España. Edmundo González Urrutia llegó a las elecciones presidenciales venezolanas de rebote después de que el Consejo Nacional Electoral inhabilitara a la candidata María Corina Machado para presentarse como candidata de la coalición opositora Plataforma Unitaria. El discreto ex embajador daba un paso al frente para colocarse como la opción del cambio que ofrecían los liberales, socialcristianos, socialistas y conservadores frente a Nicolás Maduro como representante absoluto del chavismo. La campaña electoral le dotó de visibilidad y las encuestas lo catapultaron como favorito, siempre acompañado de la carismática María Corina Machado. El gobierno de Nicolás Maduro prometió elecciones limpias, transparentes, con uno de los sistemas electrónicos de votación más fiables y seguros del mundo. Y el 28 de julio hablaron las urnas. La oposición, en base a las actas de las mesas electorales, proclamó la victoria de Edmundo González por más del 60% de votos. Pero el Consejo Nacional Electoral anunció de forma escueta que Nicolás Maduro ganaba la reelección con un 51,2%. Se exige que se hagan públicas las actas electorales, que el Tribunal Superior de Justicia custodia después de un supuesto ataque cibernético que impidió la transmisión de los resultados. Maduro ha puesto en marcha todo el aparato estatal para corroborar su victoria. Las protestas han dejado 27 muertos y miles de opositores detenidos. De nada ha servido la mediación de Brasil o Chile cercanos al chavismo para que se muestren las actas electorales, que siguen sin aparecer y que ha llevado dentro y fuera de Venezuela a no reconocer los resultados. González Urruti ha sido citado hasta tres veces para comparecer ante los tribunales, acusado de usurpación de funciones, de instigación a la violencia, de conspiración y finalmente de terrorismo. El 2 de septiembre la justicia dicta orden de captura contra él. Su refugio en la embajada de España y ahora su salida del país y exilio es el último capítulo, de momento, del culebrón venezolano. Horas antes, durante su discurso ayer sábado ante el Comité Federal del PSOE, Pedro Sánchez tuvo palabras de apoyo para Edmundo González. El presidente del gobierno aseguró que el candidato opositor es un héroe y decía que España no le va a abandonar. Defendiendo la democracia, combatiendo los bulos, las campañas de injerencia, protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar. Hay que decir que Edmundo González no es el único líder de la oposición que ha salido del país tras refugiarse en la embajada de España. El caso más reciente ocurrió en el año 2020 con Leopoldo López. Ahora se encuentra, de hecho, exiliado en Madrid. Junto a él, otros opositores como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma o Juan Guaidó, que también se encuentra en el exilio, pero en Estados Unidos, después de una orden de captura y detención dictada por Maduro. Como es, la salida de González se produce después de la orden de detención de Maduro por no presentarse ante el Tribunal Supremo de Venezuela. Ahora María Corina Machado se queda en el país liderando la oposición. La noticia de la salida de Edmundo González Urrutia se conocía en Venezuela a las 11 de la noche, hora local. Todavía no hay reacciones de la oposición. Esta que van a escuchar es la crónica que nos manda desde Caracas, Sabela Bello, de la Agencia EFE. El abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, viaja en estos momentos hacia Madrid después de pasar varios días refugiado en la Embajada de España en Caracas, según informó el gobierno de Nicolás Maduro. Sobre el opositor pesaba un orden de detención por no haberse presentado a tres citaciones de la Fiscalía, que lo reclamaba por una investigación relacionada con la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales, en las que el antichavismo asegura que González Urrutia ganó a Maduro por un amplio margen. Ante lo que él consideraba una persecución política y judicial, optó por salir del país. Para ello, el gobierno le concedió un salvoconducto negociado entre autoridades españolas y venezolanas. Después de que se conociera la noticia en Venezuela, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmó que el opositor ya volaba hacia Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas y reafirmó el compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos. Tras la salida de Edmundo González de Venezuela, la oposición a Maduro se queda en manos de María Corina Machado. La verdadera candidata, dicen en Caracas, fue elegida con más del 90% en las primarias de la oposición. Pero al poco tiempo, el gobierno de Maduro la inhabilitó. Y tampoco podrá ejercer ningún cargo público durante los próximos 15 años. María Corina Machado ha sido la protagonista de las últimas marchas opositoras en el país. Llegaba de incógnito al camión para no ser reconocida. También hay una orden de arresto contra ella. Durante la campaña y en los últimos días, varios miembros de su equipo han sido detenidos. Y parte de su gente de confianza está asilada en la embajada argentina en la capital. Ahora la residencia está siendo el objetivo de un asedio por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno de Maduro expulsó al personal diplomático argentino y Brasil asumió la custodia. Ahora Venezuela ha revocado que Brasil pueda custodiar la embajada. Las elecciones en el país se celebraron el pasado 28 de julio. La oposición reclama la victoria. En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos. Asegura que tiene más del 80% de las actas electorales y las han colgado en una página web. Una página investigada por la Fiscalía. El nuevo presidente. El gobierno y el Consejo Nacional Electoral no han hecho públicas las actas. Una condición que le piden decenas de países, incluida España. No reconocen la victoria de Nicolás Maduro. No lo harán, dicen, hasta que no se hagan públicas las actas de cada mesa electoral. La toma de posesión del presidente de Venezuela está prevista para el próximo 10 de enero. El margen de maniobra que pueda tener María Corina Machado es muy limitado. También la capacidad que tenga Edmundo González para coordinar un gobierno en el exilio. Caracas amanece hoy con una noticia que nadie esperaba. El margen de maniobra que pueda tener una noticia electoral.